Música Hoy agarré una pluma para escribirte mis sentimientos Adoro estar contigo en aquellos momentos Te amo demasiado y yo lo miento Cada día me enamoras cuando me besas lento Te escribo a ti lo que digo y siento Lo que digo no es mentira y todo es cierto Escribo esta canción para el amor de mi vida La que yo de ella nunca esperaría partida Hace un más sincero como quieres que lo diga Si un simple te amo te quedaría como hormiga Demasiado pequeño y sin exagerar Pero si aún no me crees te lo puedo demostrar Que con un beso tuyo me llevas a las estrellas Para enamorarte te bajaría todas ellas Y dime tú que pensas de caminar a la luna Pero para que dure a pasitos de tortura Porque yo a tu lado me siento invencible Siento que puedo tocar todo lo intangible Y perdón cariño si estoy siendo empalagoso Pero me vuelvo loco cada que tu piel yo rozo Mi mente se nubla y comienzo a temblar Solo de pensar que esto puede terminar Por eso procuro enamorarte cada día Hablamos de cortarte Nunca lo haría Hoy agarro una pluma para escribirte mis sentimientos Adoro estar contigo en aquellos momentos Te amo demasiado y yo lo miento Cada día me enamoras cuando me besas lento Te escribo a ti lo que digo y siento Lo que digo no es mentira y todo es cierto Esta canción es para ti Todo lo que escribo lo escribo para ti Porque en esta canción tú me has inspirado Es por eso que de ti me encuentro enamorado Si supieras lo mucho que te he amado De que estás aquí conmigo eso lo grito Porque al verte me debilito y me pongo nervioso Desde que me diste el sí Soy el hombre más feliz y el más amoroso Pero también el más celoso Todos los días son muy hermosos como tú Llegué para estar contigo y ser tu príncipe azul Me agrada tu actitud Pero lo más importante es de cómo eres tú La forma en la que te comportas y formas de ser Me mantendré a la altura porque no te quiero perder Si te fueras de mi lado no sabría qué hacer Pero lo único que haría sería enloquecer Pero lo dudo porque eso nunca va a suceder Ya te doy la pluma para escribirte mis sentimientos Adoro estar contigo en aquellos momentos Te amo demasiado y yo lo miento Cada día me enamoras cuando me besas lento Te escribo a ti lo que digo y siento Lo que digo no es mentira y todo es cierto Lo que digo no es mentira y todo es cierto Pero lo que me maté yo Lo que digo no es mentira y todo es cierto Gracias por ver el video